Buenas tardes, estamos con María del Mar, diputada de Agricultura. Vamos a oír un poquillo de ella misma, cómo ha encontrado el acto de hoy y qué nos puede contar de estos proyectos. Bueno, pues la verdad, el acto de hoy es fenomenal, el sitio es estupendo y maravilloso y bueno, lo que realmente es importante aquí es lo que se va a desarrollar en este fin de semana. La Feria del Jamón, en Serón, porque realmente son muchos años, lo que llevan ya, 23 años, con esta feria y bueno, los empresarios necesitan un apoyo y qué mejor apoyo por parte de las instituciones y como no, pues de la Diputación Provincial de Almería en este caso. Y por supuesto, muchos de ellos pertenecen ya y están interesados en la marca promocional de nuestros productos de la provincia de Almería, como es Sabores Almería. Así que, bueno, nos han acompañado en muchas ferias y ahora que es la feria en su municipio, en su pueblo, pues evidentemente van a estar y seguro que triunfan, como han triunfado, no solamente en Almería ni en la provincia, sino fuera y por supuesto también en Serón. Así que yo, pues nada, dar la enhorabuena al Ayuntamiento, sobre todo también a la Asociación de Empresarios que ha promovido desde hace muchísimos años, pues esta feria y que haya muchísimas más, que eso es fundamental, sobre todo para la creación de empleo tan necesario y que ya que estamos saliendo poquito a poco de esa crisis tan horrible en la que estuvimos, pues ya la verdad que se está generando empleo, que se está viendo que hay actividad y los empresarios, pues son los primeros a los que tenemos que echar mano, los ciudadanos, pues para generar y crear empleo y por eso la Administración, y en este caso la Diputación de Almería, pues siempre va a estar apoyándolo en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, enhorabuena y esperemos que vayamos por más.